...y ha contestado correctamente. Muy bien, chicos, preparados. ¿Cómo estás? Te veo contenta. ¿Estás feliz? Sí, yo estoy contenta porque dentro de mi dolor es que trato de... trato de mí. Gracias a Miguel que me está enseñando. Muy bien, pero parece que está dando frutos, ¿ah? Miguel, perdóname un segundito. Hasta el momento, dentro de las clases que le está dando, ¿es con movilidad o sin movilidad? Eso, ¿eso qué quiere decir? No te entiendo. O sea, ¿es con traslado o sin traslado? Prefiero no responder esa pregunta. Perdón, Paloma, ¿cómo con traslado? Ah, ¿tú has visto algo? Traslado, almuerzo, cena, todo incluido. Ah, ¿todo el paquete incluido? Bueno, está bien. ¿Sabes cómo está? Como un gimnasio, pues, tiene la alimentación, todo tiene que ir de la mano. No, en realidad es una compañera de equipo y necesitaba... Sí, también, besito de buenas noches. Ay, qué mal hablaba, ¿qué es, Paloma? A ver, vamos a preguntarle a la perjudicada, digo, a la señorita. ¿Ya te has subido al convertible, al transformer, al auto del amor, al bullying con ruedas? Más conocido como Sartén. ¿Cuchitril Arce? No. ¿Todavía no has subido a su carro? Eh, sí lo he visto, está bien bonito. Ah, ya. Este, ¿para qué subir? Más conocido como Sartén, porque el que sube está frito. Paloma parece que está sin luz, pero hoy vino, hoy vino, recalca, recalca. No, no sé qué tiene que ver. ¿Qué tanto tiene que ver a señorita Paloma ahí? No, no sé, lo que pasa es que Paloma la veo como si tuviera algún tipo de información que nosotros desconocemos. Señor, que se acerque un ratito, además ella ya tuvo la oportunidad de subir hace tiempo. No, no, es que hoy me tocó ensayar con Miguel. No, no, ¿quiere subir de nuevo usted al carro o qué? No, no, muchas gracias, jefe, no. No se vaya, estoy hablando con usted. No se vaya, Paloma, regrese. Acá está, señor, ¿no está viendo la pantallita? Acabo de verla recién, señor. La Paloma vuela rápido. Dime, dime. ¿Cómo dime? Dígame, se dice. Dígame, dígame, perdón. Señorita, ¿por qué se mete usted en la conversación del señor Arce? Simplemente porque yo estaba aquí en la tarde y yo los acompañé, bueno, los acompañé en el ensayo, yo vi que él estaba muy, con mucha atención en relacionar a las dos, bueno, más de este. ¿Y usted conoce ese tipo de características en el señor? Sí. Muy bien, ya de señor Arce. Pero porque él es, él es, ¿che? Él es coqueto. Caballeroso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y tú también qué? Apoya a los hombres. ¿Y también qué cosa? No, que en realidad yo siempre, bueno, me gusta apoyar a entrenar. También ayudé a Julián, también ayudaba a varios compañeros. ¿Con Julián también? Perdón, a ver, ¿dónde has estado ayer a las 12 de la noche? Porque ahora que recién apareció, ya estamos más tranquilos. ¿No tendrás algo que ver tú con la desaparición de Metiche? ¿Usted no tiene un trabajo en mantenimiento? No, no, estaba en mi casa viendo la serie. Ah, yo. Está bien. Agarré y tocó. A punto de irme a dormir. A punto de irme a dormir. Bueno. Y ojo que Miguel era el más preocupado por el desaparecimiento de Metiche. Estaba muy preocupado. ¿Por el qué? Eso es cierto. Eso es cierto. La verdad que todos estamos muy preocupados y la amistad que tiene Miguel Concordes es muy bonita. Por el desaparecimiento, pues. Señorita Paloma, usted habla demasiado del señor Arce. ¿Por qué se mete en la vida del señor? Tanto que Stephanie ya se sintió y se fue para allá. Sí, pues. ¿Se sintió como...? No, 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 eso es serio. Venga, por acá. Está con un poquito de acné, ¿no, Stephanie? No. ¿La puedes apoyar también, eso o no? ¿Y cómo se hace? Con una cremita o algo, no sé, antes de entrenar, digo, para evitar que le salga algún tipo de sarpullido. Es crema de afeitar. Esa es poner eso. Eso es porque la hormonal que ya le... No, no te preocupes, tranquila. A todos nos pasa en algún momento. Muy bien. Vamos con la competencia. Siga con los entrenamientos. Siga. Y usted trate de no subir todavía el automóvil. ¿Yo miento? Vamos, Pipi. ¿Por qué dices eso? Muy bien. Vamos con la competencia, entonces.